¡Ay, ay, ay, ay! Buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Mario Soer Y hoy os voy a hablar acerca Os voy a dar mi opinión Acerca de la mayor polémica Que yo recuerde, vamos, yo diría que es la mayor polémica De todas, la mayor polémica De la historia de Gran Turismo En Gran Turismo 7 Con esta locura de precios Pero Mario, tío, ya, minuto uno ya empezamos aquí a debatir cosas Pero Mario, tío, estos precios son normales De hecho en Gran Turismo 5 Habían coches que valían 20 millones Vale, pero Ahora viene la cosa El problema más que los precios Aunque sí que es verdad que antes Habían solamente 3 cosas de 20 millones Y el resto pues eran de Había 1 de 15, 1 de 12 1 de 8 y 3 de 20 Y los demás ya eran de 5 millones para abajo Pero ahora hay 18, 18 O sea, 1 de 2 millones ahora es de 5 1 de 1 millón ahora es de 18 1 de 1 millón es de 3 millones O sea, a ver, amigos Amigos, amigos, amigos Este coche sí que es verdad que en Gran Turismo 4 Creo que costaba Creo que costaba 500.000 No, 3 millones 500.000 costaba Creo que en Gran Turismo 4 este coche Creo, o 2 millones 500.000 O 3 millones Vale, este coche está bien Pero ahora hay una cosa La cosa más que los precios Porque en verdad los precios pueden subir o bajar Hay algunos que suben Y otros que bajan y tal Vale, bien Pero sabéis cuál es el problema El problema no son los precios como tal El problema es O sea, son los ingresos que recibes Por hacer misiones Y licencia total O sea, tú cuando completas las misiones Solamente te dan el dinero una vez O sea, si yo completo una mision y me dan 40.000 No te van a volver a dar 40.000 Porque ya has completado la misión Si completas todas las misiones Pues no te van a volver a dar nada Así que Eso para empezar, ¿no? Y tampoco te dan mucho Por ejemplo Yo me acuerdo en esta carrera Que eran 30 minutos en High Speed Ring 30 minutos de carrera Que sufrí mucho para ganarla Por cierto Solamente me llevé 10.000 dólares Créditos Euros 10.000 Me llevé solamente 10.000 Después de estar media hora corriendo Media hora corriendo 10.000 Y recordemos que hay truco Hay formas de ganar dinero Que son 100.000 en 8 minutos 100.000 en 8 minutos A 10.000 en media hora O sea Un poco XD Teniendo en cuenta En otros juegos Pues por eso te darían 100.000 200.000 O 300.000 O sea Y no exagero, ¿eh? Estamos ganando muy poco dinero Respecto a antes Y ese es el problema El problema realmente No son los precios De estos coches Es el dinero Que ganas Por ejemplo Ayer corrí La Manufacturer Series Y en las diarias Más o menos Cuando haces una carrera de harabuena Pues de un cuarto de hora De 10 minutos Pues te solían dar eso Te solían dar aproximadamente Unos 100.000 150.000 200.000 O sea Te suelen dar dinero Bastante alto en las diarias Aquí me han dado 18.000 Por ganar La Manufacturer O sea Es verdad que es un poco más corta Pero sigue siendo una carrera De 10 minutos Y te dan Te dan 10.000 En 10 minutos O sea Es un poco Se nota Que han recortado mucho Y luego encima de todo La polémica O sea Todo estaría bien O sea Nadie realmente Nadie se quejaba Bueno Porque realmente No habían aparecido todavía Los costes de 18 millones Pero La gente no se quejaba demasiado ¿Cuál es el problema? O sea El problema realmente Todo lo que ha llevado a esta polémica Ha sido El hecho El hecho de De que habían carreras En América Por ejemplo En América teníamos el rancho El rancho que era la carrera La carrera perfecta Para grindear Que antes daban 70.000 No daban Daban 75.000 Y después de una actualización Que Debería dudar Durar la actualización O sea No era ni una actualización Era un mantenimiento O sea En un mantenimiento Que duró En vez de Yo que sé En vez de De una hora O dos horas Duró 24 horas O sea Duró 25 o 26 horas El mantenimiento del juego 25 o 26 horas O sea Estuvimos más de un día Sin jugar al juego O sea Una burrada chavales O sea Ese es el problema ¿No? Que cuando tú pagas un juego De 100 euros Tú esperas O 70 O 80 euros O 60 ¿Vale? Cuando tú compras un juego De PlayStation 5 En 2022 Tú te esperas Que el juego vaya completo ¿No? Que tenga tal Pero claro ¿Qué es lo que sucede? Que el juego pues venía Con muchos fallos Había hasta gente Que en la diaria Se saltaba la chicana entera Para hacer tiempos O sea Y tuvieron que estar Arreglando todo Es un poco locura ¿No? Pero bueno Aparte de sus fallos Que eso es normal En un juego nuevo Hay que darle tiempo Mario dale tiempo al juego Tío Sí Le voy a dar tiempo al juego No os preocupéis Soy consciente De que el juego Lleva solamente 3 semanas Tampoco quiero tirarle mierda Sé que el gran turismo Va a despertar de esto Pero lo que nos preocupa Es lo de los créditos ¿Por qué? Porque como veis Una carrera que te daban 75.000 créditos Ahora te dan Solo 30.000 Solo 30.000 Claro Y esto es por qué O sea ¿Por qué nos dan? O sea Si ya Si ya Con 75.000 créditos Ganabas poco dinero Imagínate Ahora que te dan 30.000 O sea Te han reducido el precio A la mitad Entonces Más o menos Mario ¿Cuánto dinero se ganaba En Gran Turismo 4? En Gran Turismo 4 El coche más caro Era uno de 5.000.000 4.500.000 5.000.000 Eran los coches de Gran Turismo 4 Y haciendo una carrera Con un Toyota O sea Vendiendo un Toyota Podías ganar En aproximadamente Unos 10 minutos 300.000 300.000 O 400.000 350.000 O por ahí Porque el coche te daban Por 246.000 Y vendías el coche Entonces ganabas 300.000 Siendo el coche más caro De 5.000.000 ¿Sabéis? Entonces claro ¿Qué sucede aquí con todo esto? ¿Qué sucede? Que te daban 3 veces más dinero Con coches Un quinto O sea Un cuarto más barato Por tanto Antes era 12 veces Más fácil Ganar dinero Y comprar coches Antes era 12 veces Más fácil ganar dinero Y vosotros diréis Bueno Pues Pues entonces Joder Que putada En Gran Turismo 5 Había una carrera Que te daban 2 millones Por completarla 2 millones Una de Ferraris En Nubourning En Gran Turismo 6 Había una carrera Que te daban En Nubourning Un millón Si tenías Los 7 días Porque en Gran Turismo En Gran Turismo 6 Había una cosita Amigos Que era una cosa Que te daban Que era un bonus De inicio de sesión Si tú iniciabas sesión Por ejemplo Iniciabas sesión En el juego Y iniciabas sesión 5 días seguidos Te daban Un 200% De dinero En las carreras ¿No? Entonces Te daban bastante más dinero Y si hacías eso En la carrera En Nubourning Podías llegar a ganar En 7 minutos Un millón de créditos Un millón de créditos En solo 7 minutos Una absoluta barbaridad Es decir Que estamos ganando 10 veces menos En Gran Turismo 7 Que vale Que no hay coches De 20 millones Todos los coches Son de 18 o tal Pero es que Aunque sean Un Aunque sean Dos millones más baratos Que siguen siendo muy caros Aunque sean dos millones más baratos Ganamos Una décima parte Del dinero O sea La forma más Con la forma Más Digamos Más potente De ganar dinero En Gran Turismo En Gran Turismo 7 O sea Tú fíjate Vamos a hacer los cálculos O sea En Gran Turismo 7 La forma más potente De ganar dinero Básicamente te da 600.000 cada hora O vale 700.000 cada hora ¿Ok? 700.000 O sea ¿Cuánto tiempo Tendrías que estar Para obtener esto? O sea Poniéndole que ganas 600.000 cada hora Tendrías que estar Porque claro Tendrías que estar Tendrías que estar Tres horas Para ganar 1.800.000 Pues tendrías que estar 30 horas jugando Para llegar A 18 millones 30 horas De juego 30 horas Para comprar Un solo coche 30 horas Y ahora Os pregunto Vale Ahora voy a decir una cosa Vale Chavales Eh 30 horas Y ahora Eso teniendo en cuenta Que yo soy un jugador Competitivo Que yo soy un jugador Que compite en eventos Que En campeonatos Que juega mucho Que crea contenido Y yo ya le doy a Gran Turismo Siete tiempo Imagínate que eres una persona Que simplemente Has jugado a todos los juegos anteriores Has jugado a la saga Has jugado con la anterioridad A Gran Turismo Quieres seguir jugando a la saga Pero tienes poco tiempo Porque trabajas Porque tienes familia Tienes cosas que hacer Y no puedes jugar mucho Imagínate que juegas Una hora al día Una hora y media Vamos a hacer Una hora y media al día Dos horas Dos horas al día Venga Dos horas al día Imagínate que trabajas Dos horas al día Y ya te digo Necesitas 30 horas Y poniéndole que juegas Dos veces a la semana O tres veces a la semana Juegas seis horas a la semana Seis horas a la semana Por cuatro semanas Que tiene un mes O cuatro semanas Si en cuatro semanas Que tiene un mes Son unas 24 horas al mes 24 horas al mes Es decir Te darías Más de jugando Todos los días Suponiendo que juegas Toda esa hora que juegas O suponiendo que juegas Esas dos horas que juegas al día Solamente ganando dinero En la carrera que más dinero te da Suponiendo eso Tardarías Solamente jugando esa carrera Un mes Y Un mes Un mes Un mes y medio O sea Un mes y medio Jugando la misma carrera Una y otra vez Para comprarte Un coche De 18 millones Luego si quieres Tendrías que estar jugando Otro mes Y luego si quieres jugar Tendrías que estar jugando Dos semanas O sea Entendéis ¿No? Entendéis que pasa Y esto no es casualidad Porque Algo ha nacido nuevo En Polifonia Antes por un coche Pues bueno Pagabas 3 euros En Gran Turismo Sport Y listo Pero que pasa Que ahora tenemos aquí una cosa Tenemos aquí una cosa Al lado de los créditos Que Se ya Se da más Se pone aquí Recargar en PlayStation Store ¿Y qué pasa? Que esto es lo nuevo Es casualidad Que el juego Donde menos dinero Se puede ganar Y el juego Donde Es más difícil Conseguir Conseguir Queídos Es casualidad Que en ese juego Haya Forma de Comprar créditos Que antes Nunca ha habido Esta clase De pagos Y que antes Ha habido micropagos En Gran Turismo Antes han habido DLCs No confundáis Micropago con DLC ¿Vale? Antes te daban Un Lamborghini Huracán Te daban Spas Y comprabas Pagabas 4 euros Ahora Por 19 euros Tienes 2 millones de créditos O sea Vale Ponle que no tengo tiempo Para jugar Pero si que trabajo Si que trabajo Y con el dinero de mi trabajo Me puedo comprar mi coche ¿No? Porque yo hago lo que quiera Con mi dinero ¿Vale? Pues ¿Qué pasa? Si quiero el Porsche Tengo que comprarme Unas 9 veces esto Es decir Me tendría que gastar 20 por 9 Me tendría que gastar 180 euros 180 euros En comprarme Un solo coche Que en este caso Es el Porsche O sea Entendéis ¿No? O sea Entendéis esto Entendéis por lo que voy Entendéis a que voy ¿No? Porque Es eso chicos O sea Al final El problema De Gran Turismo Y por tanto Por lo cual La mayor polémica De todas De toda la historia De Gran Turismo Es el tema De que ha sucedido ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué en un juego Donde ya todo Es más Digamos Más caro que antes Ya de por sí Porque No había tantos coches Con tanto precio elevado Eran solamente Unos pocos O sea Ahora son muchos Muy caros Bueno Este está bien ¿No? Pero el resto es que Ha subido mucho el precio En Gran Turismo Sport Era muy asequible Y sí que es verdad Que Gran Turismo Sport Era el segundo juego Donde menos dinero Se podía conseguir Pero los coches Eran los más baratos De la historia Entonces pues Eso compensaba ¿No? Aquí no Aquí mira O sea Aquí es una locura Todos los coches Y te dan menos dinero Que nunca Y casualidad Que ahora se puede Comprar créditos Y antes no se podía Antes nunca se ha podido Comprar créditos Nunca Entonces Da que pensar Y ahora viene La mayor El mayor cabreo De todos ¿Por qué? Por esta línea Me ha dado mucha rabia Porque Aquí abajo En información Creo que lo tenemos En información A ver si puedo Irnos aquí A la información Porque aquí Kazunori Yamaguchi Ha dicho una cosa ¿Vale? Sobre el tema Porque obviamente No es la mayor polémica No es la mayor polémica De todas Porque Porque yo que sé Porque Porque yo lo diga Ha llegado a los oídos de Yamaguchi Esta polémica Ha llegado a A Polifoni Y qué es lo que Ha dicho Yamaguchi Qué es lo que Ha dicho Yamaguchi Al respecto Ya os voy a poner aquí Una repetición Para que más o menos Sea esto bonito Porque te quedo Hablando aquí Moviéndome por el menú Pero Qué es lo que Ha dicho Yamaguchi Respecto al tema Qué es lo que Ha comentado Yamaguchi Pues Yamaguchi Lo que ha comentado Ha sido lo siguiente Que ha cogido O sea Que ha cogido Y ha dicho Mira Por qué razón O sea Porque A ver si tengo aquí esto Venga Venga Vemos nuestra repetición Que está haciendo chula Por qué razón Chavales Por qué razón He subido He bajado El precio del dinero Yo pensaba Que había sido idea De Sony Bueno Es que realmente Esto ha sido idea de Sony Esto no es realmente Que en Tocas No hubiera dicho que sí Ha sido Sony La empresa Que es la que Se lo ha impuesto La que le ha dicho Acerca de De todo esto Pues bueno ¿Qué ha sucedido? Que resulta que Ha salido Kazonori Defendiendo La idea De bajar el dinero En las carreras Ha salido Kazonori Defendendose Esa idea Por la razón De que Gran Turismo 7 Atención Porque esto está chulo Porque Gran Turismo 7 Es un juego Que apela A la conducción De diversas cosas En diversos circuitos Diversidad de coches Diversidad de eventos Por tanto Para que la gente No solamente Juegue una carrera Ha bajado Esas carreras Que juega más la gente Para que La gente Juegue En otras carreras Ok O sea Es como Que se ha cargado Las carreras Que más dinero dan Para que la gente Juegue En otras carreras Pero vamos a ver Que hace un llamado ¿Tú por qué ¿Tú por qué te crees Que la gente Va a jugar Esas carreras? Por el dinero Que da O sea Esa gente Va a jugar Esas carreras Por el dinero Que da De premio Entonces Si tú ya Encima De por sí Tienes el juego Que menos Paga Tienes el juego Que menos De dinero Paga Más encima Le quitas a la gente La única carrera Que tenían Para conseguir créditos O sea ¿Qué haces? ¿Por qué Si quieres Que la gente Juegue más carreras ¿Por qué no subes El premio De esas carreras? Qué casualidad Qué casualidad O sea Al final Esta polémica Nos afecta a todos A los jugadores clásicos De la saga Como yo Yo esta saga La amo Con mi vida O sea La amo con mi vida En mi saga De juego favorita A la que más horas He jugado Desde que tenía Cuatro años Jugaba Gran Turismo 3 Desde que tenía Cuatro años En mi quinto cumpleaños Había una foto por ahí En mi casa No sé en qué casa está Pero tengo una foto mía Con Gran Turismo 4 en la mano Con cinco años Ahí en el Camelot Park Haciendo la fiesta Desde mi quinto cumpleaños Con Gran Turismo 4 en la mano O sea Chavales Yo llevo jugando Gran Turismo Desde que nací Básicamente En el 99 Y eso chavales O sea Me duele mucho Ver que Mi saga de juego favorita Se está viendo Arruinada Por decisiones de marketing Como esta O sea Y esto Le está haciendo Muy mal al juego Hay mucha gente Que hay gente Que ha roto el disco Hay gente Que ha vendido el juego Hay gente Que ha recomendado A otros que no lo compren Hay gente Que literalmente Es que no va a jugar Más a la saga En Metacritics Gran Turismo 7 Es el juego Peor valorado De Sony O sea Metacritics Es una página Donde se critican juegos O no O páginas O películas O lo que sea Entonces Si tú me des A Metacritics Metacritics Vale Metacritics Se llama Gran Turismo 7 Vais a ver Que la puntuación Del juego Este 1.8 Sobre 10 Vale Mario Pero es que Son los de Forza Que van a darle al 0 Vale Si pero Era muy alta Hasta que salió El tema de Los problemas De online Los problemas De las diarias De la gente Que hacía trampas Los problemas De que Kazonori Hacía Daba poco dinero Y ahora daba Mucho menos dinero Y gracias a eso Es el juego Peor valorado De Sony De su historia Chicos O sea El juego De la Antony Es el juego Peor valorado De la historia De Sony En Metacritics El peor Un juego Que cuando salió Todas las revistas Se pusieron a decir Es un juegazo El juego del siglo Un juego precioso Un juego espectacular Un juego increíble El mejor juego de la historia De Gran Turismo 7 De Gran Turismo Y si En parte si Es un buen juego Y en algunos aspectos Este es el mejor Gran Turismo En algunos aspectos No en todos En algunos Solo Es el mejor Gran Turismo Pero No es Ni de coña De los mejores Yo diría que Ahora mismo Mi nota general De la Gran Turismo Tranquilo Es que os voy a hacer Una review del juego Entera Porque ya me ha pasado Todo el juego entero Mi review ahora mismo Básicamente así rápido Para que lo veáis Es que No es mejor Que Gran Turismo 5 O Gran Turismo 6 Yo diría que es igual Que Gran Turismo 6 Un poco peor Es un poco peor Que Gran Turismo 6 O sea De los Gran Turismo 6 Que he jugado Este es el peor El peor En términos de físicas No es el mejor En términos de gráficos Es el mejor Pero en todo lo demás En el dinero que ganas En la capacidad adquisitiva de coches En la capacidad competitiva En el online Es el peor juego Vale Es el peor juego Ahora mismo Ahora mismo A día de hoy A día de hoy 23 de marzo Creo que estoy grabando este vídeo Es el peor juego De Gran Turismo Que he probado El peor No significa que sea malo Es muy bueno Pero El Gran Turismo 5 Con sus carreras Sus coches de abril Sus resistencias Sus múltiples eventos Sus coches exclusivos Gran Turismo 6 Con más circuitos Y 1300 coches GT Auto Pues capacidad de modificarlo En el GT Auto y tal Gran Turismo 3 Con sus múltiples carreras Epiquísimas Sus soundtrack Sus coches Sus eventos Sus coches inclusivos Gran Turismo 4 Con toda la cantidad De contenido que tenía Este es el peor O sea Si comparamos O sea No por de mérito De nosotros El otro gran Turismo Pues son un 10 Un 9 Pues este es un 7 Un 8 Sabes Que no es un mal juego Pero que es un juego Que tiene sus problemas Muy serios Y que cuando ya tenía problemas En vez de aportar soluciones Por iPhone O Sony O Kazunori Lo que han hecho Ha sido Aportar más peso Va esto Entonces Claro El juego acaba de salir Lleva 3 semanas Cuando GT Sports salió El juego también era un desastre No os preocupéis chicos No os preocupéis Porque esto va a cambiar Estoy seguro Al 100% De Kazunori Y Polifoni Van a hacer lo posible Para que arreglar Esta situación asquerosa En la que estamos Ahora mismo Así que nada chicos Eso es todo El juego mejorará No os preocupéis Yo os diré Cuando el juego está bien Ahora mismo pues Está bien Si quieres jugar la campaña Cuando acabes la campaña Ya no tienes nada que hacer De verdad O sea Nada que hacer Porque lo hay Como mal Así que nada chicos Esto ha sido todo por hoy Me duele hablar así De mi saga favorita Pero esa es la pura verdad Sobre Gran Turismo 7 Así le va Así que nada muchachos Nos vemos en el próximo video Dados un buen like Suscribiros si queréis más contenido De Gran Turismo 7 Y apoyemos todos juntos A Yamaguchi Apoyemos Mandémosle mensajes Diciendole Venga hombre Yo confío en ti Mejora el juego Sabes No sabes como hacer un buen juego Darle caña ahí Y intenta mejorarlo Nos vemos Hasta el próximo Hasta el próximo Hasta el próximo